hola amigos youtube sean bienvenidos a este su canal super androide bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos sean ustedes a su canal en el día de hoy como verán en el título estamos sorteando bueno yo no estoy sorteando sino el que es el organizador del sorteo sorteo es es wolf y gamer ya que está sorteando cinco diseños para sus canales de youtube los cuales él les pedirá sus datos de su canal es el nombre de su canal el diseño color y tal no al finalizar el vídeo o a continuación les mostrará bueno les mostraré yo porque pues pondré el vídeo donde dice que ganarán los participantes o los ganadores que ganen el sorteo pues más que nada diseños bien currados pues si quieres tener más probabilidades de ganar pues lo único que debes de hacer es suscribirte a todos nuestros canales compartir el vídeo pues así tienes más probabilidades de ganar y que salgas ganador no que espero que lo apoyen muchísimo ya que es por sus mil suscriptores y ello no que espero que lo apoyen muchísimo 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 que se está quemando también él en sí que espero que lo apoyen muchísimo se quemó se quemó no quiero esto esto no es mío esto no es mío esto no es mío en sí estamos acompañados de no de steven a costa aquí el presente que me dijo que grabara el vídeo pues ya también ya pensaba grabar el vídeo obviamente pensaba grabar mi escritorio pero me dijo que grabara porque no había salido en un vídeo y efectivamente me puse a grabar el pequeño vídeo corto más que nada así que pues eso no que me está dando muchísimo laje en su isla no sé por qué en fin vamos a misla y ello no que el enlace estará acá abajo en la descripción del vídeo para que participen en ello y pues pues más que nada suerte a todos los participantes que participen en este sorteo ya que como les digo el sorteo yo no lo organizó simplemente soy un participante y ello no que espero que lo apoyen muchísimo sin nada más que decir a continuación les dejo con el vídeo así que la y favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta próxima adiós y pues bueno el vídeo donde digo que iba a poner en el vídeo no se va a poder poner porque lo que es el sony vegas no me deja o no me lo permite ponerlo a la hora de reproducirlo me sale error y se me crea ya el enlace del vídeo de wolf y lo tendrán acá abajo en la descripción del vídeo ya que ahí él dice que ganarán los que ganen y eso no que lo apoyen muchísimo y pues nada los dejo ya con el final así que pues apóyen muchísimo en su canal también y pues bueno chicos en resumen ya de todo 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 lo dicho para poder ganar esos diseños lo único que debes de hacer es partir bueno suscribirse a todos nuestros canales que es de wolf y gamer mafia droid súper android de que es el mío acción android android max jerry y peguemon pero para poder participar y para poder tener más probabilidades de ganar suscríbete a todos nuestros canales y así tienes más probabilidades de ganar como verán el sorteo termina en dos días que espero que lo apoyen muchísimo pues sin nada más que decir eso fue un pequeño resumen de todo suscríbete a todos nuestros canales si quieres tener más probabilidades de ganar en eso y ello lo dicho pues ya me despido nos vemos en el siguiente vídeo like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima